Porque siempre andas con el mismo cuento Parece que no has olvidado Que probé otros labios Hablas de eso en el peor momento Y te la pasas todo el día Jodiéndome la vida Ay baby, yo ya estoy cansado Y te lo tengo que decir Tal vez esto no va a gustarte Pero ya lo tienes que oír La noche que tú me llamaste La vez que no pude llegar Ya pasó algo que no te enteraste Y hoy te lo voy a confesar La noche que tú me llamaste La vez que no pude llegar Pasó algo que no te enteraste Tú no colgaste el celular Y te escuché decirle cuánto lo quería Y toda locura que con él hacía Porque no me colgaste cuando se durmía Hoy me visita el karma que yo merecía Es una fantasía Es una fantasía Es una fantasía pero entonces mami ¿Qué vamos a hacer cuando ya pase el drama? Dime, dime, dime Cuando estás con él también le dices papi Y veamos que te trata mejor en la cama Seguías desconfiando Mientras tú por tu lado Mientras tú por tu lado Con esa hipocresía La misma me la hacía La noche que tú por tu lado La noche que tú me llamaste La vez que no pude llegar Ya pasó algo que no te enteraste Y hoy te lo voy a confesar La noche que tú por tu lado La noche que tú me llamaste La vez que no pude llegar Pasó algo que no te enteraste Y tú no colgaste el celular Yo te escuché decirle a alguien Lo mucho que lo has extrañado Ya no puedes decirme nada Porque esto es una cuenta saldo